Música Mirá, mucha gente en la memoria no se pierde y querrán borrar la historia, pero no podrá nadie. Esta historia no se borra, esta historia no tiene perdón, no tiene olvido, no tiene ningún tipo de reconciliación, sino tiene lucha y lucha por la memoria, la verdad y la justicia. ¿Cómo se vive este nuevo cumpleaños en ausencia de Clara? 40 años, desde luego con la esperanza de que en algún momento la nieta de Chicha, Anaí, va a venir en busca de la abuela. Tenemos la esperanza de que a medida que transcurre el tiempo, si esta mujer joven que tiene 40 años ve que la abuela la sigue buscando, en algún momento ella va a venir en busca de la abuela. Además, lo que vemos es tanta injusticia, que no se abren los archivos, que estamos siempre en esta angustia y en esta nebulosa de que se oculta la verdad, que andamos y caminamos, que tuvimos la justicia comenzando a través de los juicios, que valoramos, que los vamos a seguir defendiendo, pero que falta que se abran los archivos y nos digan qué pasó con todos y todos los detenidos desaparecidos. Justamente en este tema de los juicios, esta semana estuvo hablándose mucho y va a continuar hablándose del tema de Checolás y su posible prisión domiciliaria, si es que la justicia lo avala. No se la va a dar, no, no, ya está determinando, después que está la causa, que él va a tener, en todo caso, estará en el hospital, pero no la prisión domiciliaria. Pero además sería un error político cambiar todo el curso de esta historia, donde la lucha de los organismos de derechos humanos es incraudicable, no paramos y queremos seguir siendo ante el mundo un país que no quiere impunidad. Fuimos muchos años mostrando que Argentina es el único país donde hay juicio a los genocidas y donde realmente, además, ningún rastro de venganza y en nadie, sino sencillamente que la Argentina muestre que la justicia es la base para que nunca más realmente se dé. ¿Cómo tomaron las declaraciones del presidente Macri cuando habló de guerra sucia? Un espanto. Primero porque acá hubo un ejército de ocupación que empleó la peor metodología nazi, la desaparición forzada de personas como medio de represión. Y Macri o se hace, o quiere hacerlos ver un desprecio hacia el pueblo, que él lo podrá hacer, pero no nos llega, no nos llega. Le podemos decir a Macri que todos los intentos que él hace para minimizar la historia, o disfrazarla, o quererla borrar, no lo logrará. Estamos dispuestos a empezar de cero nuevamente. Enfrentamos una dictadura cívico-militar-religiosa-económica brutal. Y tenemos 30.000 detenidos desaparecidos. Y no vamos a claudicar ni vamos a bajar los brazos. Seguiremos luchando por la memoria, la verdad y la justicia.